Gracias, buenas tardes. Para la diáspora venezolana, el propósito de Nicolás Maduro es profundizar la crisis con todos los países de la región y tratar de mantenerse en el poder. Estamos de acuerdo con el presidente Abinader, en más, lo apoyamos 100%, y ellos lo que están es desesperados por seguir queriéndose mantenerse en el poder. O sea, califiquen a quien lo dicen, es un ladrón, es un tipo que ha usurpado los poderes públicos y que inclusive está extrayendo todas las riquezas de Venezuela para el propio beneficio de una cúpula. Tras entregar una comunicación en la embajada de Brasil, los venezolanos rechazaron las declaraciones de Maduro, que lanzó improperios al presidente Luis Abinader, luego de la confiscación de su avión oficial por parte de los Estados Unidos en suelo dominicano. Legisladores deploraron los insultos lanzados contra Binader. Una forma de pedir al gobierno de Brasil que nos siga prestando apoyo y que sea más contundente con todas las persecuciones de las personas que se están haciendo en Venezuela. Y sobre todo por el resguardo de los que están en la embajada de Argentina, que como ustedes saben, está protegida por la embajada de Brasil. A Maduro decirle que aquí el único ladrón es él, que se ha robado la paz de Venezuela, que se ha robado la tranquilidad de Venezuela, que de hecho se está robando la tranquilidad de toda la América Latina. Desde las pasadas elecciones, el 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, distintos países como Perú, Panamá y República Dominicana solicitaron la publicación de todas las actas, lo que conllevó a que el gobierno de Venezuela suspendiera los vuelos comerciales con estas naciones por supuestas injerencias. Para el 28 de septiembre, cuando se cumplen dos meses de los comicios, la diáspora dominicana invita a participar de una gran marcha que realizarán en el Distrito Nacional. Es la información, retorno contigo al estudio.